organizar las fuentes de los pueblos. Como ven, el agua viene de la fuente comunitaria, yo voy a cargar agua después, pero la voy a cargar ya organizada. Bueno, este es el orgón que vamos a instalar, que son pues internamente donde están los lavaderos y tal. Escoger el orgón, hacer un orgón del diámetro que sea de cera y que el aluminio no esté visible. Y vamos a desarmar y en el tubo bueno, que es este, vamos a intentar meterlo de la manera que he hecho yo. Cuando está atascado, volven a cerrar la maquinaria y este agua que está saliendo ya, al pasar por el orgón, está energizando. Vamos. Es una manera más rápida de organizar agua. Luego otra cosa que pueden hacer es remover el orgón y llevárselo otra vez. Pero bueno, yo en mi caso lo voy a dejar aquí porque va a ayudar a mucha gente. Aparte el coste de fabricación de un orgón de cera es ridículo, es muy bajo. Entonces yo en mi caso lo que voy a hacer es dejarlo aquí y les voy a explicar por qué mientras esto se llena. La cosa es que aquí, como ven, sale otro tubo que va subterráneamente y se llena esto de agua. Y de aquí viven animales, vacas y tal. Y así esta agua les beneficia y también gente que, parezca que no, pero a veces se lavan la ropa aquí o viven los animales. Algún vecino lo usa para coger agua con el remolque, o sea, con el tractor y luego tiene una cisterna entera para regar los araos. Entonces le riega con agua organizada y mejora la calidad del producto. Bueno, pues espero que el vídeo les parezca interesante y voy a ver cómo va esto, la organización. Y ahora tenemos la botella llena. Llena, completamente llena. Y esta agua es organizada. Voy a poner el tapón. Se puede notar en que es más fresca de lo habitual. Y por cierto, esta es agua natural de pueblo. Pero ahora sale con un plus de limpieza. Pues para que luego no lo remuevan, yo voy a quitar aquí, como ven. Pulsar hacia adentro para que entre más dentro del tubo y sea más difícil remover. Pero esta está muy bien ahí instalada. Bueno, espero que el vídeo les guste. Que no se me moje el móvil, porque si no la liamos gorda. Y el caño lo conectamos. Pues ya está dando agua organizada. Hasta el siguiente vídeo, amigos.